Esta tarde los diputados del Valle darán trámite en tercer debate al presupuesto del Departamento para la Vigencia 2018 aforado en 2 billones 027 mil millones de pesos. Es ya la aprobación definitiva del presupuesto que quedó aforado definitivamente en 2 billones 027 mil millones de pesos con un incremento en el plan de inversiones alrededor de 7 mil millones adicionales más. Con el presupuesto definitivo aprobado el gobierno del Valle dará inicio a los trámites de ley para continuar con el proceso de ejecución que incluye entre otras inversiones obras en infraestructura vial y programas en educación, salud y deporte. Este año ya dejamos adjudicadas la Vía Cali Candelaria que es el principal proyecto de inversión que tiene el departamento alrededor de 96 mil millones vamos a trabajar en este sector, vamos a trabajar en el tema de salud, vamos a reducir el tema de la mortalidad. La directora de Hacienda aseguró que con todas estas inversiones que ha venido proyectando el departamento el valle tendrá un florecimiento a partir del año 2018. Vamos a tener ya la tercera parte del plan de desarrollo ejecutado, los recursos son muy importantes para seguir llevando alternativas de desarrollo económico local, que la gente pueda generar actividades de encadenamientos productivos.